¡Imposible! ¡Me lo dijo la voz misteriosa! ¡Ah! Muchas gracias, Susu. Bueno, Raúl, sigamos conmigo. No le puedes hacer caso a esa voz de misteriosa. Son de no fiar. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Pero es imposible creer que nuestra Lucianita, nuestra Barbie, que acaba de llegar de España, pueda salir con alguien como Joel González. Sí, eso es completamente falso. Cámbio de lo mío, sí es importante, Raúl. Tienes que despedir a ese niño, pues, inmediatamente. Es imposible. Está haciendo su trabajo muy bien. Además, es el único creativo que nos queda. ¡Entonces prohíbe que se acerque a mi Barbie! Bueno, esto yo ya lo viví. Mucha suerte con Joel. Permiso. Raúl, tienes que hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Susu, no le hagas caso a esos chismes infundados. Es imposible que Joel esté con Luciana. Además, tengo que averiguar esa información a ver si es cierta. Ay, perdonen que interrumpa. Señora, ¿qué tal? Aquí está el plan de rodaje de mañana. Adiós. Andrea, ¿sabes algo de Luciana y Joel? ¿Yo? ¿Ellas están? ¿Sí o no? Bueno, es que yo... Yo juré que no iba a decir nada, Luciana. ¿Qué? ¡Sí, Raúl! ¡Lucianita, nuestra querida Barbie está con Joel! ¡Májate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, tú súbeme! ¡No, no! Tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Adiós! ¡Adiós misteriosa! ¿Aló? ¿Aló, Charo? Raúl. Sí, y déjame decirte que no sé qué pensar Nunca pensé que volverías a hacer una llamada misteriosa ¿De qué llamada me estás hablando? Susu, acaba de recibir una llamada diciéndole que... Yo no hice ninguna llamada, Raúl No sé qué pensar Raúl, te lo juro por mis hijos Bueno, si es así ¿Y eso era todo? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No lo sé, me acabo de enterar de que Joel está con Luciana Ah, eso ¿Sí? ¿Y tú qué opinas? ¡Charo! ¡Charo, por el amor del señor! Dios, no ve que la charapa está a punto de desmayarte ¿Qué te está hablando por teléfono? Raúl, tengo que cortar Si no fue Charo ¿Entonces quién? Pero no puede ser ¿Qué le ven a ese chico? Hay que estar loca para fijarse en Joel González Por favor, si es un... Perdón, Andrea, no lo digo por ti, pero... ¡No, sí lo digo por ti! Pero tú estás medio chiflada, en cambio Lucianita no ¿Qué cosa? ¿Estás segura que están, que son enamorados? Bueno, bueno No estoy segura si están de estar, ¿no? Pero yo los he visto juntos todo el tiempo De arriba para abajo, de aquí para allá Jijiji, jajaja Andan todo el tiempo Le canta, le baila Luciana solamente habla de Joel Y Joel solo tiene ojos para Luciana Yo los he visto ¿Sí o no? Entonces si hay algo entre ellos De repente Todavía no es demasiado tarde Y podemos cortar el mal de raíz Hay que mandar a Luciana a España ¡Ve! Digo que ¡Uh! España es lindo, ¿no? Fue campeón mundial en fútbol Además ella siempre está hablando de España Y de lo lindo ¿Te acuerdas que se creía un montón, no? Porque había estudiado ahí Además ¿Qué futuro le espera acá? Digo, ¿no? ¿Trabajar en la productora de su papi? Ah, eso sí Pero tampoco es Raúl Tenemos que hacer algo Antes que sea demasiado tarde Sí, tienes razón Apenas pueda voy a hablar con Luciana y con Joel ¡No! ¡Raif, no! ¡Sí, Raúl! Eso mismo ¡Al toro! Por las razones Por España, pues Me emocioné Andrea, ¿puedes retirarte, por favor? Estos son los papeles que tenía que firmar, ¿verdad? Ah, sí Es que ¡Es historia en blanco! Sí Ay, me confundí Es que es por España, ¿no? Voy a bailar flamenco Ya vengo Me interrumpo ¿Pasa algo? Sí, eh Joel Lucianita Raúl los quiere ver en su oficina urgente ¿Mi papá? ¡Qué raro! ¿Por qué? No sé Yo también me pregunté lo mismo Pero los quiere ver rapidito Rápido Ah, será para felicitarnos, ¿eh? Ay, sí, debe ser ¡Vayan, corazones! ¡Vayan, rápido! Vayan incautos Me está saliendo perfectamente ¡Rápido! No sé qué haces Pero esto se acaba acá Tranquila, Susu Creo que estás agrandando las cosas Ahí está Ay, espera, Susu ¿Me llamaron? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Gracias! ¡Gracias!